Ya estuvimos anticipando el accidente de siempre en el mismo lugar aquí en la solución. En el mismo lugar, segunda y caballero, segunda proyectada y caballero. Y creo que ya tenemos... ¿Será este nuestro mismo proveedor de videos? Para mí que sí. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, Silvio. Así es. Este es el lugar donde ocurren ya varios accidentes y prácticamente todos de la misma manera. Así quedan los vehículos. Vamos a mostrar ya cómo quedó esta camioneta volcada tras este percance. En este caso, con relación a los anteriores accidentes, quedó sobre segunda este vehículo que venía circulando por la misma. En este caso, el otro vehículo involucrado venía por caballero que pasó sin mirar y sin tener en cuenta que segunda es la preferencial. Ya estamos aquí con la oficial para que nos comente acerca de este percance. ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Hubo gente herida acerca de este percance? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, accidente de tránsito con daño inmaterial, afortunadamente es. El auto, la camionetita venía por caballero, por segunda proyectada. Gracias a Dios no le pasó nada al conductor que es personal médico. El Víctor Manuel, la guardia se llama el conductor de la camionetita. Por la calle caballero venía el señor Eber Gustavo Benítez, que es marinero, de provincia marinero. Tampoco no le pasó nada, simplemente daño material. Eso es lo que pudimos observar. ¿Se comunicó todo esto, el trabajo que realizaron ustedes? Sí, estamos haciendo procedimientos de rigor, lo que corresponde a este accidente de tránsito, que es de daño material. Muchas gracias, oficial. Dale, estamos. Oficial, entonces, con relación a este percance, vamos a tratar de hablar con el personal médico, quien se encuentra del otro lado, aguardando ya para ser ya retirado por sus familiares, y también para que el vehículo sea removido de segunda proyectada. Y a estas horas, el tránsito está un poco lento, para que la gente tenga en cuenta si va a circular por estos lugares, ya que el vehículo todavía se encuentra volcado y están aguardando a la grúa como para poder remover. Y el plagueo de siempre, desde los vecinos, es que se ponga señalización por caballero, porque es la tercera vez en menos de un mes que ocurre esto, y vamos a tratar de hablar con el personal médico. Bueno, Víctor, para que nos comentes acerca de este percance, estabas viniendo de tu trabajo. Sí, salí del trabajo, me fui para realizar mi actividad deportiva, para desestresar un poco, y pasa esta cosa. ¿Venías tranquilamente por segunda? Tranquilamente, como es preferencial, vengo tranquilamente, y vienen y me chocan. Por suerte no te pasó absolutamente nada. No, tenía el cinturón de seguridad, y eso me salvó bastante. ¿Dónde estabas prestando servicio? En el hospital militar, estoy. Bueno, muchas fuerzas, Víctor, gracias. Dale, muchísimas gracias. Víctor, entonces, con relación a este percance que ocurrió aquí, de esta manera, su vehículo, él ya salía de su trabajo, iba a realizar una actividad deportiva, y posteriormente se encuentra con este desenlace. Nuevamente, segunda y caballero, prácticamente son sinónimos de accidente, compañero. Raúl, una consultita, aprovechando, sobre caballero, ¿verdad? ¿Allí hay o no hay un cartel que indique pare, o por lo menos sobre el asfalto? Daipori. Daipori. Acá, acá los vecinos habían pintado, pero de manera... Una vez me tocó hacer también una cobertura allí, y los vecinos habían colocado un signo de... Ahí está el cartel. Sí, de manera provisoria. Sí. Pero así hicieron los vecinos. Sí, pero oye, por la pama, ¿cuándo hay por esa banda? Sí. La señal autogonal de pare sobre el pavimento, pintado por los vecinos cansados de los accidentes. De los choques. Y otros que levantaron muros de contención también para, precisamente, hacer frente a esta ola de accidentes. Pero no puede ser que hasta ahora la municipalidad no coloque una señalización en ese lugar. Pero este, no, es ahora nomás, esto sí. No. Esto viene de antaño. Te digo, a mí me tocó hacer una cobertura allí hace tres años, cuatro años atrás, ¿por qué? Sí, en múltiples administraciones. Sí. Y es el plagueo de siempre de los vecinos. Ahora justamente se acercó y me dicen, ¿cuándo es lo que van a poner la señalización? ¿Esperan que haya una víctima fatal? Afortunadamente, hasta ahora, no hay víctimas que lamentar. Pero, de seguir así, vamos a estar hablando ya de algo más trágico porque cada vez los accidentes son más graves. Si ven las cámaras de circuito cerrado, van a ver cómo impacta de manera violenta por la camioneta y este vuelca. Afortunadamente, el personal médico salió ileso de este percance y también el otro conductor involucrado. Sí, señor. Y bueno, un llamado a atención a la gente de la municipalidad de Asunción. ¿Esperan que sea fatal? Sí. Por lo visto, más allá de... El accidente para que pongan una lomada siquiera. Y sí. Un reductor de velocidad, una señalización. Un semáforo también, no sé. Porque mucha gente realmente no conoce bien ahí quién es el que tiene preferencia. Más allá de que en una calle que tiene la misma categoría, el que te sale por la derecha es el que tiene preferencia. Según a mí me enseñaron. Acá al parecer había un intento de lomada, pero parece que sacaron. Ya hay una señal de lo menos que había algo, pero tienen que poner para que pueda ser efectivo y de esta manera evitar más accidentes. Bueno, Raúl, vamos a ver qué hace la municipalidad de Asunción. Así es. Hasta luego, compañeros.